Hoy toca recorrido a una librería hermosa de puros libros en inglés. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Estoy a punto de entrar a Libros, 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 que es una librería que está aquí en la Ciudad de México, que tiene puros libros en inglés. Vale me pidió venir porque ya tuvimos oportunidad en otra ocasión de estar aquí. De hecho, aquí presentamos Valientes con Maura y la güera Curi. Y voy a hacerles un recorrido de la librería para que vean qué títulos tienen. La librería es preciosa. Si tienen oportunidad de visitarla, háganlo. Así que, vamos para allá. Miren, Val, ahí está. Quiero enseñarles que aquí sí están los libros de J.D. Barker, del Cuarto Mono, La Quinta Víctima y La Sexta Trampa. Miren, La Paciente Silenciosa. Les voy a enseñar las portadas para que vean cómo suena en inglés. Vean qué bonito. Esta portada como que me gusta, ¿eh? Aquí están todos los de Dan Brown. Déjenme ver. Miren, Stephen King. Ahí está la edición de IT. La Chica Salvaje, que ustedes saben que está próxima a salir la película. La produce Reese Witherspoon. Miren, aquí están. Soon to be a major motion picture. También se los recomiendo mucho. Todos los libros, absolutamente todos, están en inglés. Por si quieren darse una vuelta, les voy a dejar la dirección para que ustedes puedan verlo. Vean. Bueno, ahí está otra vez irse. Los famosísimos libros de After. Este libro, yo no lo he leído, pero me lo han recomendado mucho. Miren, Kazui Shiguro. Este yo lo leí en español hace ya un tiempo. Aquí están todos los libros de Lian Moriarty. Nueve Perfectos Desconocidos. El secreto de mi marido, que es muy bueno. Y Big Little Lies, que se los he recomendado muchísimas veces. Y miren a quién me encontré aquí abajo. A Mr. Ken Follett. Vean. La calle de los gigantes, el umbral de la eternidad y el invierno del mundo. Miren, el jinete de bronce de Paulina Simons. Ay, perdón. Piensa que estoy enfocando. Ay, este libro cómo me gusta. Es precioso. Por si algún día tienen oportunidad de leer. La luz que no puedes ver. Y miren estas ediciones. La luz que no puedes ver, premio Pulitzer del año pasado. Espero que no nos defraude y que sea una sorpresa grata para todos. Ah, es que sí comienza el video. Miren. Vean estos clásicos. Vean este. El mago de Oz. Huckleberry Finn. Estas son portadas como de tela. Están preciosas también. Esta es Alicia. No, pero esta es Alicia en el País de las Maravillas. Y Alicia a través del espejo. Moby Dick. Los viajes de Gulliver. Miren. Yo me encontré. Ay, qué belleza. Cumbres borrascosas. Frankenstein. Miren. El Conde de Montecristo. Vean qué bonitas. Bueno, aquí abajo ya no. Pero vean estas, qué belleza. Aquí está también Ken Follett. Esa es el área para niños. Tiene sus columpios. Nosotros la vez que presentamos, presentamos ahí. Vean esto. Tiene una cafetería con un café delicioso. Que por eso quiso a esta niña venir aquí. Bala acaba de agarrar este niño. ¿Cuál agarraste? Este de Claude McIntosh. Yo por algo, creo que ya la leí. No me acuerdo. Ese me interesa. ¿Este te interesa? Sí. Ok. Porque hay ellos de Stephen King aquí arriba, pero como que no me agrada. ¿Por qué no te agrada? Perdón. ¿Por qué no te agrada? Este, yo leí este. Pero no me agarraba. ¿Por qué? Dily Summers. No sé. Como que no. Y luego agarré este, que se llama Insti. Ah, no. Ese yo lo tengo. Por favor, saludos, pero lo tengo. Este. Como que no. Miren. La verdad, sobre el caso de a Harry, qué ver. Ah, mira. Qué bonita es que esta edición. De Chuta Mauder. Ah, este te gusta. Sí, este sí. ¿De quién es? De Joel Vicka. A ver, ¿cuál cambiaste? La edición está increíble. Recomendado por Maura, ¿te recomienda un libro o libros? Libro. Maura te recomienda libros. De Maura te recomienda un libro. Maura te recomienda un libro. De Alex, mi... Ajá. Michalain. Michalain. Sí. 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 Mateo Mateo. Jeff Bessons. Sí, sí. Sí. Y... Mira. Ella es el puente. Es el puente. Es el puente. Educación es una belleza. Espera. ¿Sophie's choice? No. Espera. A ver, haz un resumen de ese Es como Es un ensayo No sé si Roxane Gay es gay o así es apellida Así es apellida, Val Son ensayos sobre feminismo Pues vas, órale Pero el que te deberías de buscar, ya te lo dije Es el segundo sexo de Simón de Búa ¿Está aquí? Maybe ¿Sabes cuál quiero yo? El de Trevor Noah Que todo el mundo me ha recomendado ¿No quieres el de Bukumín a Obama? Ese ya lo tengo La ven, la ven el cox Mira, ven Ay, perdóname ¿Es la de Orange is the New Black? No ¿No? Creo que sí, sí Es fácil ¿Dónde está? Debe estar en las páginas centrales porque es la portada Yo no veo revistas Bueno, cuando la encuentres me avisas Pero E.S. Laverne Cox Es Trans presentadora y actriz Habla un poquito más fuerte Es trans presentadora y actriz Ok Que fue host en los Oscars Miren Happy Pride Month Y ponen Mira, va Sí, ya le tomé foto Él es Norman Regas Daryl en The Walking Dead Y es Shura Daddy Material Mira Se ve andrajoso Y eso es lo que nos gusta Qué bonita mesa Mira, mira George Pell A él sí me gusta Vamos a ver No he leído desgraciadamente ninguno Miren Tan poca vida Yo creo que este libro Que dicen que es un drama No sé Pero este libro que dicen que es un drama Yo lo tengo en el Kindle Puedes leerlo Es de Eso Sí, sí, sí ¿Dónde está conmigo ahí? Ven aquí No sé No Está Orlando ¿Dónde está? Está la canción de Aquiles Aquí está Ah, yo te lo he leído La canción de Aquiles Sí Y este Los Siete Maridos de Heveling Hugo Que nunca he leído ¿Cómo le he leído? Pues búscalo No, pregunta ¿Guerario? Con Aziman Por eso Que le he leído Aziman Va por el Al sedario Claramente Claramente Debería ser así Y le gustan las As ¿Dónde está? Ah, miren Busca, acá Chimamanda No, Filipa Gregory No, pues ya pasamos por aquí No, pues ya pasamos por aquí No, manche Ve, esa de Esa de Frankenstein Y miren este Tales from Shakespeare Ah, este es de Charles and Maryland Macbeth Todas las de Shakespeare Miren, Sherlock Vean esta edición de Sherlock O sea, pero vean este tabiquito Esas ediciones están preciosas ¿Ya ven? Si leyeras alguna te la compraría Pero como Ajá Castigo y Crimen y castigo Ajá Ana Carolina El Conde de Montecristo A ver, te puedo hacer un examen Ese se lo dejaron leer en la escuela ¿Quién lo escribió? De Fou Muy bien, pa ¿Quién escribió El Conde de Montecristo? Shakespeare No, hombre Adiós Alejandro Dumas ¿Quién escribió Crimen y castigo? Rodri en San Cruzo Gina ¿Quién escribió Cumbres Borrascosas? Una de las hermanas ¿De las hermanas qué? Bronte ¿Quién es la más famosa? Emily Venga Ma, espérate Perdón Es malo Perdón Yo lo leí No me gustó Está muy largo Está bonita Nada más la compraría por la edición Sí, pero pues no, ¿verdad? ¿Quién escribió Historia de dos ciudades? Este sí me dan ganas Dickens Es uno de los libros más vendidos de la historia Historia de dos ciudades Cumbres Borrascosas Está preciosa la edición Me la quiero llevar Todas ganas para tenerlos Sí, yo te... Mira, Alicia El jardín secreto ¿Te acuerdas que viste la película? ¿La película? ¿Esa es la de la princesa? Según yo No es una princesita Esta es otra Hay una película Según yo Ay, el mago de dos Este lo leí Ya lo leí ¿Te acuerdas? Sí Que tenemos una edición bien bonita Es, es salido princesa ¿No se está? Esta es princesita Ah, sí Y como lloras en esto Pues deberías Aunque sea de que leas De página en página Oye Y tiene ilustraciones, ¿verdad? Yo creo que es momento Espera, espera Tiene ilustraciones Sí, es momento de que yo lea un clásico Muy bien, Val Sí Mira, aquí tenemos unas ilustraciones ¿Sí? ¿Tiene eso? De cuando... De cuando... Ajá Mandan con la... Oye, este... Como que sí, ¿eh? ¿Sí te late? Sí Es crea la película O sea, es triste Sí, la película es triste Es triste Bueno, voy de aquel lado a ver qué más hay Espera, ven No quería dejar de enseñarles esta sección Aunque la verdad... Bien Aunque es como la parte de fantasía ¿Dónde está? Harry Potter A ver, vamos a ver las líneas Son los que tenemos, Betty Sí, sí estamos... Ah, sí, tenemos los de Scholastic Ah, son los que me regaló ¿Sí? Papá, que están súper cool en el canal Son los de la caja Ajá Ajá Que aquí forman un libro Bueno, estos no... Sí, exacto Forman un libro Una... Perdón Forman... Mira, Aristóteles Y antes descubre los secretos del universo ¿Qué pasó? Ay, ese es hermoso Yo ya lo leí ¿Ya lo leíste? Sí Está bien bonito Lo leí cuando me fui de vacaciones Ajá Sí, es bonito Es esa edición de pasta dura Todos los de Cinder Sara J. Mask Que es muy famosa Ay, sí, es cierto A lo mejor aquí está Call Me By Your Name, ¿no? Bueno, no Mira, John Cream Bajo la misma estrella Debería haber un cabecito Que voy a llorar Mira, mira, mira Los que te mandaron ¿Cuál? El de Maléfica Que te mandaron Ah, sí El de... ¿Cómo se llama? Este... Úrsula Úrsula No, esta sección también está... Re que te bonita Re que te bonita No sé, pero fueron muy famosos Por si quisieras verlos Es que estas ediciones están No manches Están espectaculares Esto, esto vale lo que acaba de ver ¿Dónde está Chichen Itza? ¿Dónde está el Amazon? La barrera del... El arrecife El monte Everest Y para conocer a un chorro de personajes A ver, saca uno Estos son del pasado Who was Ah, sí Son juiz No, esta es who was Who was Who was Who is Richard Branson Oprah Pero este de who was Walt Disney Walt Disney, por ejemplo ¿Qué edad dice? ¿No dice? No, pero... Walt Disney era... Estos están bonitos Un... ¿Digo las verdades? No Sin comentarios Pero está Where is the Taj Mahal Who was Albert Einstein Están padrísimas Estas ediciones Miren, aquí hay más Where is Machu Picchu Vean estas bellezas O sea, como para armar Toda la colección Ahí está Cuestan 150 pesos Déjenme Ahorita lo acomodo Para no dejar ahí Mi tiradero Pero está buenísimo Porque vienen Miren Nikola Tesla Dónde está la gran muralla ¿Quién más? Julio Verne George Lucas Bruce Springsteen Está buenísimo esto ¿Val tiene toda esta colección Pero en español De los diarios de Nikky? El 8 sí lo tengo en inglés ¿Sí? Sí Pero lo compraste en inglés una vez Y también en español Estos también ¿A qué edad los leíste, Val? Como a los 8 ¿Sí? En Torreón Como 7 u 8 Pues ahí está Y aquí está El diario de Greg Que eso los leyó Pato Pato dice que mientras sigan Escribiendo el diario de Greg Los va a seguir leyendo ¿Tiene estos? No Creo que no Vean este libro De Sherlock Holmes Por favor Es para niños Vean este Vean Estas son El perro de los básquetbols Que es una de sus novelas Esta Vale Se encontró Un libro de Yoko ¿No? Espérenme Porque además de Sherlock Está Frankenstein Y está Drácula Vean esta belleza Just for Kids Edition ¡Qué bruto! No olvidemos que Chocó No se para los vidas Vean qué bonito Se encontró Con esta colección Que se llama Little People Big Dreams Está Frida Kahlo Picasso Pablo Picasso Elton John Sí Ay ve que bonito Y está ilustrado La mayoría es Ilustrado Es para que conozcas A ver ¿Qué me hace? A ver Saca otro Ernest Shackleton ¿No suena? No A mí no No A mí tampoco A ver Dicen ¿Sí? ¿Sí? Qué bonitos están A ver aquí Mira John Lennon Oh my God ¿Dónde? ¿Aquí? Según yo dice El John Lennon ¿No? Oh my God Ay qué bonito Mira, mira, mira Espera Por aquí van a aparecer El dibujalito Miren aquí está Coco Chanel Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Veamos qué más John Lennon Bruce Lee David Bowie Hans Christian Andersen Miren Titi Wonder Mohamed Ali Esta colección Ay miren Este se los acabo de enseñar En el video que subí Para el día de los niños Nada más que estos Se las enseñó en español Me gustaron estas selecciones Andy Warhol Está bien Único Órale Ábrele Val Porque puso bravo Sí que es medio raro Pero A ver si viene la foto De Marilyn O de la sopa Camo Están las ilustraciones No manches Muy bonitas Sí A ver te toca checar Si no dice por atrás Mira de cena Ahí tú Sema Ajá ¿Dónde será? No Perdón Perdón Ya puse el dinero Pero Espera Ahorita guardo este Probablemente Cuatro años Pues sí ¿no? Cuatro, cinco Y que los papás Se los lean Estos son todos Los que vienen La madre Teresa Frida Coco Agatha Agatha Ahí está Agatha Christie Sí Jane Austen Michael Jordan ¿Dónde? Aquí Yo quiero la colección Aunque no tenga hijos chiquitos Sí, yo también Qué bonita está Sí Vamos a ver el de Frida Miren aquí está Nelson Mandela Marilyn Monroe Sí Vean este Oye, como que si coleccionamos estos Están preciosos ¿no? Están hermosos Obviamente tiene que venirlo del vestido aquí Vean Y al final Sí te viene Como una mini Mini Biografía Ahí está Sí, al final Ya te viene Como una Una mini Biografía Vamos a ver el de Frida Y esta portada está bien bonita Sí Está lo máximo Piernitas Bueno, la familia Cuando el accidente Iconic Y después de esto llevan a sus hijos a la Casa Azul en Coyoacán Para que vean Para que vean Es muy bonito Es muy bonito Para que la conozcan Miren Frida y Diego Dieguín Ese es el cuadro también Qué bonitas están No puedo creerlo Esto supongo que es Nueva York Qué bonito Y al final supongo que va a venir como Alguna foto Tiene como una mini Mini timeline Esto es Frida Cuando Pato y yo éramos No, pero no están Más cerca Cuando Pato y tú Cuando Pato y yo éramos Chicos Veamos a Angelina La bailarina Que era de una ratita O como Ratoncito Ratoncito Que hacía ballet Ve Y hay como toda una serie Y como la historia Siempre salía bailando Esto es como Te puedo levantar Sí Y su historia era de cómo Vivía su vida Y luego se iba al ballet Y siempre salía con un tutu rosa Con este tutu Ok Siempre Siempre salía con un tutu Lástima que no te viste Con este Era así Era rosita Y traía su muñito ¿Lo recomiendas? Sí lo recomiendo ¿Para qué edad? Para Hay cinco, ¿no? Sí Y si se lo llevamos A la Regis Ay, sí Porque ella se va a leer Al de palas Ve, ahorita ya sacaron Un montón de cosas Antes solo vivía en su casa Y bailaba Ve, con su familia Tenía Ay, el papá Sí Así va Bueno, vamos a llevarle Uno a la Regis Quiero que no tenga Tanto texto Más dibujo Porque no lee Ay, este Va Escojamos Tenía un hermanito ¿Sí? Uno chiquito Es un libro de Harry Potter Interactivo Puedes vestirlo Mira Genial Ajá Y más acá ¡No! Cortas la ropa Eso yo jugaba de niña Y la base Está todo el outfit No manches con los outfits Y le vas Le ensamblas la cabeza O sea, se la cortas Y se la clavas Ve, ve este vestido Eso yo jugaba de niña Ve, no, espérate Espérate Ve esto Está igualito Está Es el look Yo se me quería vestir a niña Neville El vestido de la 4 A ver, este vale Oh my god 290 pesos Y ve, Luna Ay Snape Cho Draco Luna Ay, no, vela Está hermoso Ginny Neville Sí, sí está bonita Ay, ay, ay Está buenísimo Dombi 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 Qué bonito Estamos esperando Nuestro café Para emprender El regreso Porque Por pato ¿Les podemos contar De dónde venimos? Por supuesto que sí ¿De dónde venimos? Venimos de la cita Que después de dos años Año Año y medio Me dijo que diciembre De león de león Yo lo tengo después Pero bueno Con el psiquiatra Entonces como nos quedaba cerca Aprovechamos El viaje Para venir Y ya se va a llevar La paciente silenciosa Ahora confío en ti Yo también No, ella me lo recomendó Ella me dijo Que estaba buenísimo Y muchos La edición está preciosa Vean Ve cómo me brilla Hoy se puso un gel Para la ceja Parece baba Parece moco Acá, acá, acá Y brilla con la luz Parece moco Y está en tiza No es por la luz Pero ahí brilla Ahí, ahí, ahí Ahí brilla Terrible Lamentable tu caso Gracias, Gia Pero bueno Ya vamos a pagar Y nos vamos Porque tenemos que llegar A tiempo por pato A patito No hay final No hay final Si se lo puse Y comer A vos, que yo te voy Y nada te verá Bien A vos, que yo te voy Y nada te verá Quizás Y nada te verá Quizás 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 zigas Gracias.